Díganme ahí para la gente latina a ver lo que está pasando aquí. Bueno, así que tú sabes, todos los viernes Ghosts, acabando aquí con lo mejor de la música latina, Dj Dandy y Otto, Louis y Ro haciéndote divertirte todas las noches. Ahí viene el Dandy por ahí y con porados ahí viene el Dandy. Ahí el pastor que esperaba, mi gente, todos los viernes aquí matando la competencia. Ahí viene la familia, que nos pasa a ver, la gente te va a poder ir a la casa. Si no lo quieres, la cultura vacío. ¡Ey! 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 ¡Gracias!